Pero también nos tiene que movilizar, no nos tiene que paralizar, nos tiene que permitir encontrarle una vuelta a todo esto. Y veíamos y escuchábamos hace un instante lo que ocurrió el miércoles con nuestros jubilados y me parece que la que nos queda es mayor acompañamiento, estar las calles explotadas de gente en cada una de las protestas. Porque no queda otra, seguramente vamos a tener que seguir protestando en la Argentina en cada una de las acciones que lleva adelante este gobierno. Pero cambiamos la música, como diría Johnny Allen, cambiame la música. Y de fondo el tango se hace presente. Y cuando digo el tango se hace presente, tenemos nosotros en nuestro viento a favor hoy acá, en vivo, un gran artista, sin duda, un maestro del bandoneón, del tango y con mucha historia familiar relacionada con el tango. Daniel Ruggero, ¿cómo te va Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tu presencia, por estar acá con nosotros, por esta música, por este disco en el que estás homenajeando a Astor Piazzolla. Primero, ¿qué fue Piazzolla? Para el tango, para tu vida imagino, pero para el tango ¿qué fue Piazzolla? Bueno, Piazzolla, ante todo, fue un músico de tango tradicional durante una buena parte de su carrera, tocando nada más y nada menos que con Aníbal Troilo. Y después fue un tipo, mirá, creo que la palabra es un inquieto. Porque el tipo tocaba con Troilo en las milongas, en los cabaret, que se tocaba en esa época, hasta las 3, 4 de la mañana, a las 8 de la mañana estudiaba con Ginastera, porque le gustaba escribir, y de ahí que no paró. Después se fue a Francia, estudió con Nadia Boulanger, vino y hizo su famoso octeto a Buenos Aires, armó su quinteto, lo desarmó, armó un grupo de cuerdas, bueno, hizo muchísimas cosas. Todo lo que se estudiaba iba a parar a lo que escribía. ¿Él era un innovador dentro de lo tradicional que en ese momento podía haber sido el tango? Él fue un innovador dentro de la orquesta de Aníbal Troilo, y por supuesto con todo lo que hizo después, pero para comenzar en su historia, en la orquesta de Aníbal Troilo, él sumó la viola y el cello a la orquesta de tango. Para que se sepa la orquesta de tango tradicional tiene un piano, un contrabajo, cuatro violines y cuatro bandoneones. Bueno, Piazzolla hizo sumar a la orquesta de Troilo, cello y viola, acercando más a una orquesta de cuerdas de música clásica. Eso le dio muchas posibilidades a la orquesta de Troilo. Desde ahí siempre introdujo sus cambios, que eran producto de sus estudios. Estamos charlando con Daniel Ruggero porque el próximo 21 de septiembre se va a estar llevando adelante el segundo festival de bandoneón Osvaldo Ruggero en el Club Atlético Fernández Fierro, en el CAF. Y Daniel, con su orquesta, va a estar actuando ese 21. El festival tiene varios días, ahora vamos a estar contándolos cuándo comienza, pero la actuación de Daniel y su orquesta, Piazzolla para orquesta típica, se llama El Nuevo Trabajo, El Nuevo Disco de Daniel, lo va a estar presentando el sábado 21 de septiembre a las 21 horas. Segundo festival de bandoneón Osvaldo Ruggero. Bueno, hablamos de Piazzolla, hablame de Osvaldo. Bueno, mi viejo Osvaldo Ruggero, además de haberme concebido, entre otras cosas, dejó un legado increíble de bandoneón, de música escrita, de arreglos y de una escuela de vida. Mirá, él empezó a tocar en las grandes, grandes ligas a los 17 años con Osvaldo Pugliese. Hasta el año, desde el año 39 al año 68. Él fue el primer bandoneón de Osvaldo Pugliese todos esos años. La gran parte de la música que escuchamos de Osvaldo Pugliese, que ahora está sonando en Nueva Zelanda, en cualquier milonga, en recóndita, está mi viejo con su bandoneón, que es mi bandoneón a su vez. Estamos hablando de un pibe de 17 años tocando un instrumento que debe ser, corregime si me equivoco, de los más complicados para aprender a tocar y con uno de los grandes maestros como fue Pugliese. Totalmente, bueno, digamos que en ese momento se estaban creando juntos, porque Pugliese era su primera orquesta y su primera formación de su primera orquesta. Bueno, mi viejo fue el primer bandoneón de esa orquesta, que tocar con Pugliese no era solamente hacer música. Ellos eran del Partido Comunista, tenían que salir corriendo cuando venían las redadas, tocaban sin piano, sin pianista. Mi viejo en ese momento dirigía la orquesta cuando Pugliese estaba en cana, directamente, y ahí hay una anécdota alucinante que es que cuando Pugliese salió de la cana, hicieron sus reuniones para repartir las ganancias, y mi viejo ganó más en todo ese periodo porque Pugliese estaba en cana, pero bueno, pero no estaba. Y mirá, eso es una escuela de vida. Y luego tocó en otro grupo el sexteto tango, que también creó su estilo y un sonido propio. Y bueno, hoy por hoy hay mucha gente que no copia, sino que es adepta de ese estilo de toque de bandoneón de mi viejo. Así que él está presente, por supuesto, como padre, pero también como profesional. Cuando yo agarro el bandoneón, ahí los tengo a todos. Los tengo a Troilo, los tengo a Leopoldo. Ya que hablamos del festival, ahí está mi gran maestro Julio Pane, que falleció este año y que en este festival, donde lo podemos omanejear, y me da mucho placer. Daniel, y bueno, vos creciste en ese ámbito, creciste viendo a tu viejo con el bandoneón, y eso, entiendo, te fue atrapando. ¿En qué momento vos te diste cuenta que ese instrumento también tenía que ser para vos? Mirá, cuando mi viejo vivía, nosotros, digo nosotros porque tengo un hermano que también es músico, que es Adrián, y que también labura conmigo en el festival, tocábamos la guitarra, íbamos a un conservatorio nacional, íbamos a una carrera académica de guitarra. Cuando murió mi viejo vino un padrino mío, amante de la música, estudiante de composición, con un bandoneonista que se llamó Pascual Cholomamone, gran bandoneonista, bueno, y él me pagó las clases de bandoneón durante varios años, hasta que yo pude acceder a una educación formal, en una escuela, en la Escuela de Música de Avellaneda. El bandoneón estaba ahí, por supuesto, íbamos a tocar, pero hemos estado en veladas, como la noche famosa del Teatro Colón, con Puliese festejando, creo que el 50 aniversario de su orquesta, o sus 80 años, o algo así, hemos estado en cenas con Puliese, bueno, la verdad que ha pasado gente que, yo creo que entiendo más ahora, por supuesto que entiendo más ahora, de lo que se trataba ese asado de medianoche, pero bueno, la vimos pasar, y estábamos ahí, y era difícil no estar imbuido. Una maravilla de historia de vida, relacionada no solamente con la música, sino también con lo político, con esto que acabás de contar, que también viene de la mano de ser cooperativo, de pensar en el conjunto, y eso realmente es maravilloso, y entiendo que es, no solamente una enseñanza de vida, como músico, tener todos esos monstruos al lado, sino de vida. Por supuesto, mira, Puliese consiguió algo que, no sé si muchas, yo no soy historiador, ni mucho menos, pero no sé si muchas orquestas conseguían, que era que tuviera entre sus filas, dos bandoneonistas que aparte hacían temas, o tres bandoneonistas que aparte hacían temas, o cuatro violinistas que hacían temas, eran tipos que estaban involucrados, más allá de ir a tocar el violín, o el bandoneón, eran compositores para la orquesta, o arregladores para la orquesta, de a dos, se juntaban, pero laburaban para crecer en calidad y en cantidad en la orquesta, y eso se produjo gracias a la idea cooperativa, pero él lo, digo, esta idea que puede ser solamente como repartimos la guita, se transformó en otra cosa. Claro. ¿No? Y esa es la gran escuela de vida. Exactamente. Estamos charlando con Daniel Ruggero, el segundo festival de bandoneón, Osvaldo Ruggero, en homenaje a su viejo, del 18 al 21 de septiembre, va a haber conciertos, presentaciones del libro, una arqueología del bandoneón, actividades virtuales, es la segunda edición de este festival, organiza Asociación Civil, fábrica argentina del tango, del 18 al 21 de febrero, ya decíamos que el sábado, el 21, Daniel va a estar presentando en este festival su nuevo disco, y ¿qué vamos a estar disfrutando de ese disco? ¿A dónde va dirigido el disco? Mirá, este disco surgió a partir del 2021, cuando fue el centenario de Piazzolla, y del CCK me convocaron para dirigir su proyecto orquestal, que es su famosa orquesta del 46. Es la primera agrupación que dirige Piazzolla, es después de irse de la orquesta Aníbal Troilo, donde él vuelca sus arreglos, donde ya empieza a sonar una música que no es la que sonaba, una orquesta típica con algo más irregular en sus toques, y unos fraseos más cerca de los músicos de jazz, que de las variaciones de tango, y ese laburo me permitió ver desde adentro esos arreglos, y dije, esto loco está, acá hay algo que está inexplorado, y es el foco sobre Piazzolla y el arreglador. Conocemos muchos laburos de la obra de Piazzolla, conocemos cómo tocaba, y hacemos un raconto de sus agrupaciones. Ahora, en este material está compilado su laburo como arreglador, entre su orquesta del 46 y la orquesta de Aníbal Troilo, algo de Francino y Pontier, algo de Basso. Y bueno, y ahí podemos encontrar el Piazzolla, que después fue famoso en Libertango, está ahí adentro, escondido en la parte de Chelo, en un compás suelto, pero está, yo lo vi, cuando lo vi ahí dije, bueno, así piensa un genio, así piensa un genio, encontró algo en un lugar escondido, y luego eso es materia de desarrollo, y bueno, materia de todo un lenguaje. El tango, entiendo, te ha permitido recorrer diferentes lugares del mundo, conocer distintas vivencias, ¿qué es lo que más te sorprendió, llevando una música muy típica nuestra, en un lugar que a lo mejor dijiste, bueno, toco ahí, pero a ver qué pasa. Mirá, sí, la verdad que eso es alucinante, eso es gracias a Piazzolla, a mi viejo, ¿no? A los tipos que hicieron de este género, que era un género folclórico, primitivo, de guitarra, flauta, y medio burlón, porque además el baile comienza siendo una especie de burla, a como bailaba la High Society de la época, y ellos inventaron el tango, loco, y bueno, y ahora nosotros vamos, mirá, yo fui a tocar algo que sí no me imaginaba, a Tailandia, con dos músicos tailandeses, que habían estudiado en Estados Unidos, que eran recapos, toda una obra de Piazzolla, música de Piazzolla, con una compañía de danza tailandesa, pero de danza autóctona tailandesa, que en sus movimientos bailaban la música de Piazzolla, bueno, estuve ahí 15 días, hice varios conciertos, y realmente me pareció, yo pensaba Tailandia un destino más vacacional, sí, totalmente, pero mirá, y de la mano de Piazzolla, pero el espectáculo era de Piazzolla. Piazzolla sería para el tango, no sé, lo que el Diego para el fútbol, por ejemplo, digo, imaginando esos lugares que uno, como decís, por ahí me voy de vacaciones, pero de ahí a que, imagine que disfruten, sientan y quieran bailar el tango, sí, sin dudas, sin dudas, pero aparte, un espectáculo montado por una compañía de danza tailandesa, armando todo eso, y llevándome, llevando un bandoneonista, bueno, no, realmente sorprendente, y con el respeto que lo tratan, bueno, hay, bueno, el tango y Piazzolla suena en todo el mundo, y como te decía, en la recóndita región de Tanzania, en este momento, debe haber una milonga, y puede estar sonando mi disco tranquilamente. Y va a estar sonando el bandoneon de Osvaldo en las manos y el talento de su hijo, de Daniel Ruggero, que está con nosotros, Daniel, agradecerte, invitar nuevamente a las y los oyentes de Nuestro Viento a Favor, este segundo festival del bandoneon Osvaldo Ruggero, en el club atlético Fernández Fierro, el CAF, Sánchez de Bustamante, 7.72, el sábado, a las 21 horas, Daniel Ruggero presenta su disco, las entradas en CAF.ar, y desearte lo mejor. Bueno, muchas gracias, y para más información acerca del festival, pueden ingresar al Instagram de la Asociación Civil Fábrica Argentina de Tango, y ahí van a estar todas las actividades que del 18 al 21 vamos a estar haciendo. Una maravilla, y para ir interiorizándonos en lo que va a ser ese festival y la música, nos vamos con un tema de Daniel, de su último disco. Gracias, maestro. A vos.